Hola scraperas Bueno, hoy os traigo un haul de organización porque creo que en el fondo es fundamental Bueno, esta cajita como podéis ver tiene en su interior unas más pequeñitas tiene aquí dos tierras que nos permite meter cosas chiquititas, como veis en diferentes pues cajitas o en bases individuales como si fuera el típico pastillero pero bueno, así yo aquí, pues como veis meto braps y cosas chiquititas ya este lo tenía casi casi lleno y bueno, pues he adquirido otro en el express también puede servir para meter por ejemplo los elettes no solamente los braps o los chans chiquititos esta caja cuesta 2,68 y a mí, la verdad es que como veis me encanta además tiene un tamaño que es muy práctico para coger luego he comprado esta para las lentejuelas creo que lo llaman que es para uñas no son apilables como muchas he visto que en tiendas de scrap perdón, sí que son apilables en tiendas de scrap también las venden son chiquititas creo que son para 5 gramos normalmente las bolsitas de lentejuelas traen más traen unos 10 así que se les quedan un pelín pequeñas pero bueno me parece que están muy bien para tener aquí colocadas una vez que has empezado a utilizarlas pues va fenomenal esta caja es bastante más cara no sé si eran 4 y pico o 6 y pico pero bueno también la verdad que traen 5 botes por 5 filas tenemos para 30 más esta caja que incluso si quieres sacar esto también se puede quitar los separadores y la puedes utilizar pues para guardar sellos o maderitas o otras cosas luego tengo estos botes que son 48 céntimos que a mí me encantan para meter los chan y bueno pues tengo ya bastantes y he comprado otros pocos más porque me parece que está muy bien son blanditos como podéis ver que son flexibles la tapa cierra y como son totalmente transparentes nos permite ver que hay en su interior voy a hacer un cine un poco escatológico pero me recuerdan un poco cuando te hacen hacer un análisis de orina sí soy así que la vamos a hacer bueno pues este de de Gileps pues como es el original vale y yo he localizado este en Aliexpress que es prácticamente igual como podéis ver también le hay de menos de de menos espacios pero bueno este tenía 8 y creo que que va muy bien he comprado solamente uno para probar pero seguramente compre más porque bueno me acabo de hacer con bastantes Gileps y creo que voy a tener que empezar a comprar alguno más para tenerlos todos colocados y también era un euro y pico la verdad es que estaba muy bien y bueno pues me sabéis que si os gusta algo y queréis el link me dejáis un mensaje privado y yo os lo facilito espero que os guste y espero vuestros comentarios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!